bienvenidos guardianes a una guía más de destiny 2 el día de hoy veremos cómo completar el triunfo crepúsculo y obtener el emblema caparazón encantado este triunfo es exclusivo del evento de la fiesta de las almas perdidas en su versión 2024 y nos pide hacer tres actividades ocultas en qué consiste la primera de ellas debemos obtener la máscara de la vara de la torre o el diseño para la máscara es esta que están viendo en pantalla que se consigue al enfocar uno de los engramas que obtenemos participando en el evento al completar sectores encantados obtendremos estos engramas y una vez que intercambiamos uno de ellos ya sea en un arma o directamente el engrama completaremos el triunfo y obtendremos el diseño para la máscara entonces muy importante equipar este diseño en nuestra máscara recuerden diseño de la vara de la torre es el que están viendo en pantalla y este es una especie como de vigilante guardián que están en la torre que debemos hacer con este diseño para completar el primer secreto debemos hablar con eva levante que nos dará una especie de pues de un misterio de unas bolsas que faltan y nos menciona que debemos ir al sótano allí debemos hablar luego con el vagabundo que también nos dirá que como que está escondiendo una bolsa pero que no sabe nada y la pista que nos da es que hay unas botas exo que escuchó irse del lugar aquí se refiere al último visitante que tendremos que ir y es 114 una vez hablemos con estos tres personajes con la máscara de la hora de la torre terminaremos este misterio de las bolsas faltantes y completaremos el primer secreto para completar el triunfo aquí lo pueden ver en pantalla nuestro primer secreto ya sale chequeado y listo ahora que debemos hacer para el segundo secreto completar el triunfo robarán cabezas que es destruir sin cabezas estos jefes que salen en el evento hay que destruir 100 se pueden hacer en normal o en modo experto en el modo experto valen por dos así que esos 100 se convertirían en 50 una desbloqueada esta máscara de la callo maldito que son esos enemigos de la colmena que explotan debemos equiparnos la y hacer bajas con explosiones yo lo hice con lanzagranadas tanto pesado como especial entonces equipamos nuevamente el diseño y acá hago la prueba hago mi primer baja con las granadas y checo y ya me sale uno de 100 entonces debemos hacer 100 bajas con lanzagranadas como lo van a ver de fondo no necesariamente tiene que ser en el evento también puede ser en cualquier actividad lo importante es tener la máscara equipada y no necesariamente tiene que ser con lanzagranadas pesados pueden ser también con especiales como lo verán a continuación en un asalto mis fuerzas informan que las unidades de la legión de las sombras están poniendo su atención sobre el arca núcleo debe ser por eso que los sistemas de referencia deben estar desactivados pero seguro los y para el tercer misterio los que debemos hacer es completar el triunfo esquina acaramelada que nos pide conseguir dulces en actividades yo lo hice de la manera más rápida posible que considero fue haciendo caos que está esta semana en el crisol y asaltos de la vanguardia en matchmaking asaltos normales es un poco demorado el proceso pero una vez completado el triunfo tendremos la máscara del espectro terminado este espectro que el testigo volvió pedazos al comienzo de life out o caída de la luz y lo que nos pide es ir a un sector encantado en dificultad experto y realizar bajas con espadas aquí nuevamente tenemos dos opciones usar una espada pesada como lo van a ver en el vídeo de fondo o podemos utilizar también la ergo zoom que es la espada especial secundaria entonces una vez completadas las 50 bajas completaremos el último misterio y por ende el triunfo ahí como pueden ver en pantalla estuve checando las bajas acá empiezo a utilizar la ergo zoom para probar si también cuenta para el progreso y efectivamente también cuenta lo que pueden utilizar tanto espada pesada como la ergo zoom que es la espada secundaria o de munición especial y una vez hecha las bajas guardianes completamos el triunfo como lo verán en pantalla y ya sólo quedará reclamarlo y recuerden dejar un espacio para el emblema para que lo puedan equipar reclamamos el triunfo nos van a dar el emblema secreto y nos van a dar un recuerdo del evento para aplicarlo a las armas recuerdo de las almas perdidas que es este recuerdo que deja las armas de color negro muy bonito la verdad me gusta mucho hay algunas personas que les pide un paso adicional que es utilizar el recuerdo si a ustedes les pasa esto es muy sencillo simplemente deben usar un arma crafteada o a la que le hayan desbloqueado la obra maestra que esté mínimo en nivel 30 y se van a ir a aplicar el recuerdo si no tienen ningún recuerdo en el momento pueden obtenerlos intercambiando engramas del evento con eva entonces aquí aplican el recuerdo y esto no cumple el requisito como tal deben ir a la parte de shader y buscar el shader correspondiente aplicarlo y esto ya les marcará como hecha ese requisito entonces guardianes esto es todo por hoy espero que les haya gustado y les haya servido si ya lo tenían cuéntenmelo y no olviden dejar su like compartir y suscribirse si aún no lo hacen chao chao